La inscripción sigue abierta en estos momentos en todos los municipios del Estado. Necesitamos esa ayuda ya, ya no podemos trabajar. Y vengo a contestar las preguntas que me van a hacer acerca de la tarjeta del bienestar. Muchas gracias por el apoyo que nos está dando. Ninguna señora había hecho eso durante tanto tiempo que tengo yo. Siempre puros precedentes que apuró para ellos, para ellos, desde acá no. Hoy acudí a las oficinas del bienestar para solicitar mi corporación al apoyo de adultos mayores. Me recibieron muy bien. No me falta un cafecito. Muy bien. Queremos informar a la población sobre este derecho que está a disposición de todos los adultos mayores de 65 años en el país. Y por supuesto en el Estado de Guanajuato. Gobierno de México Y por supuesto en el Estado de Guanajuato.